Me llamo a ti, ma, voy a last electoración y yo estuve fuera a así Este cant reconforte es un creepypasta, mi hombre, me llevan a粉 Me llamo a ti, ma, voy a今回 pa' ser Y yo estuve fuera aFi ¡Gracias! 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 Que es mucha caminata Ajá y ya venimos al doctor y yamüşo y fuimos a comprar solo los regalos del intergado No te dejaste de la oficina Estoy diciéndolo, 20 pesos ¿Pero 20 pesos dónde de entrar? Luego está loco 20 pesos de estacionamiento está bien A que te quedes en la calle, creo que en la calle ya nos dejan estacionarse Depres cricket donde hay un carro allí Ajá y eso es lo que vamos hacer ahorita vamos a ir a caminar la feria, nos faltan dos personas de regalo y este y si ahorita vamos a entrar al estacionamiento ajá y eso les estaba diciendo pues, no sé si me voy a apurar porque estamos contra la luz pero si este, ahorita vamos nos dirigimos a la feria, pero voy a estirar tanto mis pies, espérate tanto y nada pues estamos aquí como que ya le mandó a hacer un estudio el doctor para descartar cualquier cosa porque ven mis antecedentes, ya da miedo así que si anduvimos en la horrera ahorita dimos vuelta y ya tenemos para dos personitas nos faltan otras dos de buscar y ya si no andamos a la carrera mañana y pasado hoy en la mañana me apure en la cocina escombrarla, estaba bien fue atrás del ref y todo eso hablábamos con Pato y Pato se quedó allá cuidando porque me pintaron el portón y varias cosas estamos arreglando porque la fiesta de fin de año va a ser ahí en la casita así que estamos apurados este, descombrando la casa y pues nada más llegando a la casa les muestro como está el asunto como van y pues si ya este, Toby me va a tejer unos sillones mi cuyo mamá me hizo una silla también que me la tejan pero pues quien sabe si la vayan a tejer así que pues vamos a ver que pasa en el día ahorita si puedo grabar en la feria grabo un poquito si no pues no da penita el asunto y nada más como 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 están contra la luna y se ve bien esos son patos ¿verdad? es de menchistoso pusieron supino y toda la cosa hola amigos de youtube muy buenas tardes, noches o días así, así para que se vea es que el don se lo vi en oscuro o sea así ándale así bienvenidos a su canal el día de hoy estamos a 31 de diciembre y voy a traer pollo acá arribita lo que pasa es que va a haber comida no cena si hay un problema de salud en la familia y este no se va a poder juntar toda la familia en general van a venir unos cuantos a la casa y pues según había encargado borrego pero ya no se suspendió el borrego también nada más voy a hacer las pechugas que se supone que ya las pagaron y este para comer eso nada más y ya en la noche pues cada quien a su casa ¿no? así fue este año así fue este año ni modos Dios sabe por qué hace las cosas ¿no? yo creo que para valorar es tiempo en familia completo así que pues sí nada más vamos a estar haciendo eso hoy ya estamos comiendo la casa porque van a venir mis cuñadas pues las tías de aquí de mi de mi camarógrafo van a venir a este pues a comer ¿no? y hasta hacer la comida y ahí comemos juntos los que nos quedamos aquí en Tlapa y pues nada así que pues vamos está el mandadito y ahorita los veo en una casita sean bienvenidos a su canal y feliz año ando a la casita y miren les muestro que ahí estamos estrenando miren un tripié según que es de aluminio sí creo que sí es de aluminio pero negro este se estira 1.20 se estiran todas las patitas de aquí venía en esta caja compré en Mercado Libre y también este pero este salió mal este chiquitín salió mal porque aquí no tiene la rosca sí esto de aquí no en rosca pues no en bona miren a ver cómo está aquí se cae no en bona tiene pozote así y no tiene rosca se cae y pues este no me va a servir pero este sí hasta tiene hasta su nivel y tiene su nivel bien padre me gustó mucho este se puede de aquí pues hacer para acá hacer para allá es bueno para lo que lo quiero pues si me va a servir venía en su funda y también cargó uno para el carro pero pues ese no ha llegado porque es chino dice y pues viene de por allá viene con su funda este y por todo por los tres pagué 250 pesos así que yo siento que estuvo buena la ganga por eso lo compré Mercado Libre me lo encargó mi cuñada y pues ya por acá estoy poniendo lo que es el espagueti el agua pues para hervir ahí está los espaguetis aquí para poner los espaguetis pues ya ya nos está dando solo en el patio o sea que como quieren se que ya va a ver luz acá se pone bien oscuro no sé por qué esta parte de aquí pues allá está mi pinito prendido pues les digo pues nomás van a venir a comer acá en el refri ya está la ensalada de como les dijera se me cayó la rosa quieren como ustedes ahorita van a trapear esta día toda de manzana que hicieron ayer mis cuñadas mis cuñadas y la pechuga para empanizarla o no sé cómo la vayan a querer y pues ya nomás eso ahorita nos apuramos y voy a arreglar mi cuarto porque está de losco con la patricia y la otra está está lavando trastes todavía está barriendo después voy a ir a traer fierro todavía no se y pues aquí vamos a estar un rato y luego los así pone puño con puño iren ya aquí son como las 5 de la tarde ya vinieron a comer la familia nomás que no les grabé nada pero ahí se pone fuerte Víctor sí que está fuerte está controlado no se ve y este y Pato se peina iren y Pato se peina pues es una tarde iren chamacos la verdad que está agonizando el año son las últimas horas del año 2021 despídense de este año porque ya ya o sea ya se nos fue se nos fue una vuelta más al sol sí una vuelta nomás eso duro una vuelta al sol y el día cuánto duro el día 24 horas que sería cuando la tierra gira el día el día es cuando la tierra gira y la vuelta al sol es un año una eternidad baja rápido todo bien para que vayas a ver si ya lo entendía Pato y pues ya aquí ya no se va a hacer nada vamos a ver una película y les voy a hacer hot cake más al rato nada más ahorita comemos pechuga empanizada las chamacas me la hicieron con aceite de olivo si mira son especiales para ti si y este y pues nada a ver si no creo que yo no creo que venga nadie más si y ni aquí vamos a estar los cuatro juntitos en la casa nos tocó estar este año así yo no he cabrado tú en la cama por tu pierna conseguimos un dvd por ahí vamos a ver la película una película la van a ir a comprar y y pues este nada ya está agonizando el 2021 mañana ya vamos a estar el primero de enero del año 2022 ¿no? otro año que felicidad otro año y Pato está más feliz ¿por qué estás más feliz, papi? bravo que estoy muy feliz ya felicidad un día feliz ¿no estás feliz porque vas a entrar a la escuela ya? no después de dos años no quiero ir una entrevista con Pato seriamente ¿por qué no quieres ir a la escuela, baby? que no está feo está feo ¿por qué está feo? por los micrófonos no, no por eso no entonces por todo en general todo en general está nervioso está nervioso lo tuyo es levantarte a las 11 del día mira Víctor que lo suyo de él es levantarse a las 11 del día cuando estás gordito y el gordito ya va a comer más ensalada de manzana a ver vas a poner tijera que le vas a juntar para que sea el cabello o sea no tiene sentido se tiene que pelar Pato de verdad Víctor pero estoy llena como así ya mañana quiera buscar a lo mejor algún algún despistado trabaja mañana un peluquero para que le corten su pelo algún vato de mi familia para que esté porque si buscamos el domingo van a estar las peluquerías llenas porque todo el mundo entra el domingo digo el lunes a clases como hoy no va a haber desvelo primeramente Dios ¿verdad? ese es el detalle si va a chambear es primero de enero empezando a trabajar y espero que ustedes se la hayan pasado bien con su familia nosotros en lo que cabe todo bien gracias a Dios la emergencia este de salud que hubo en la familia gracias a Dios todo salió bien hasta ahorita son las seis de la tarde todo va bien gracias a Dios así que pues nada más que agradecerle a Dios por esto y pues nos tocó estar así este año celebrar así este año nuevo ¿no? porque siempre en esta familia si no lo acabaste acabalo pues y lo hacemos me está haciendo mi extensión bueno me paro y escombramos y nos vemos al ratito que vuelvo a hablar les enseño cuando acabe la extensión para que a ver cómo se ve cómo es mi deota aquí nos está cayendo la noche y estamos viendo al extremo le dieron esto me dieron esto a Pato porque ya no quieren pechuga por ahorita así que compro pizza vénganse por su vénganse por su este wow eso van a cenar este es esta es noche noche de pizza noche de pizza se ve sabrosa eso cenarán su cena de año nuevo porque anduvo pa' cancola ya son las 12 feliz año 2022 ¿eh? tengo ya un año sí ya hace un año el agua felicidades hoy al cuaterío y hoy ganan el cuaterío el cuaterío agarrándose el abrazo pues a ver el abrazo pues el abrazo no sé que más tarde no nos está aquí y prepararnos a ver porque así nos vemos qué burtodo loco que mi amigo lo hacía así en parte no se la abrazo no se la abrazo no se la abrazo no se la abrazo para todos feliz año cuando llegamos no se la abrazo si quiera vamos con vida yo estaba diciendo a los ciegos siempre no se quiera ya pasamos falta en 15 días cuando cumple no sé en serio hoy es cierto en su lucha que haces madre va a tener espina ya pues el cuaterío bueno el cuaterío que cuaterío es una noche son barras oye si tiramos la llegada se despecharon si si para salir para salir a ver porque oye mal quien se durmió quien se durmió a medio rosario apaga ya papi apaga ahí está papi ahí está papi esta mañana papi esta mañana papi próxima la mañana temprano tan temprano pues tarde mañana la hora que tú quieras siempre las ochas no manche que va a tener tarde ya pero tarde tarde cuando te dé hambre pues yo te voy a enseñar papi no este detalle aquí en Tlapayor se fue la señal como nos quitan la señal de celular ni para felicitar a mi mamá ni a mi luchi ni a nadie no ni a nadie nos quitan la señal de celular yo no sé qué gracia es esa verdad pero bueno mañana nos vemos si Dios nos permite ahorita ya pasan de las doce y vamos a descansar y hasta el sueño se me quitó ya me dio hambre más bien espero que se la hayan pasado bien este día de año nuevo con su familia verdad nosotros como ven pues no hicimos gran cosa solo en la tarde y vimos películas toda la tarde así que pues gracias a Dios por eso por eso por estar juntos es nada más la familia de nosotros y eso está bueno que nos vemos mañana que nos vemos